Adrián Marcelo le dice a Gomita que si Galamonte se vuelve a meter con ella, él va a tener que salir detenido de la casa de los famosos. Se está recogiendo firmas para quitarle el título en psicología a Adrián Marcelo, como Ricardo Peralta dice que sí cree que Mario Besares hizo lo que creen que hizo. Refiriéndose al tema de Paco Stangli. Ahí Santa Bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo porque hasta la mamá de Galamonte salió en defensa de su hija. Y quiero empezar este video hablando de Adrián Marcelo. La verdad es que es una lástima que muchas personas estén defendiendo a este hombre diciendo la siguiente palabra. No estaban preparados para un Adrián Marcelo en la televisión. No estaban preparados para el humor negro de Adrián Marcelo. ¿Qué coño humor negro? Eso no es humor negro, eso se llama... Eso se llama agresión donde vaya. O sea, y lo voy a decir así para que no censuren el video ni se agarren de allí. Ese tipo lo que es un tremendo falta de respeto. La primera persona que se empezó a meter con Gala el día de ayer fue Adrián Marcelo. Yo puedo comprender que el acto de sacar el colchón decían sí fue un acto algo inmaduro. Sí fue inmaduro, eso lo puedo comprender perfectamente. Pero tampoco vengan a distorsionar o a cambiar las cosas. Ricardo se fue por el lado de la xenofobia. Y aquí Adrián Marcelo simplemente fue a buscar pleito porque le cae mal Gala. Él mismo lo dijo ayer en el 24-7. ¿Qué necesidad había de que Adrián Marcelo le dijera cachonda a Gala? Que estaba mintiendo, que lo único que sabe hacer bien es una actriz. Que le faltó madre, que no tenía quien la llevara al parque, que le faltó infancia. ¿Qué quería la gente? Que Gala se quedara callada como una estúpida escuchando. Y me encantó que Gala se defendiera. Se defendiera. Se defendiera. Simplemente defender. Y la gente, hay gente que todavía no abre los ojos. La gente actualmente uno no sabe qué pasa tras cuando se paga una cámara. Este mundo es tan oscuro y tan sucio. Este mundo, mira, cada día me da más miedo. ¿Cómo es posible que personas que nosotros creemos que son de una manera, terminan siendo de otra manera? Y no para bien, sino para mal. Es verdaderamente asqueroso que personas que nosotros seguíamos y que creíamos que nos podían dar algo positivo, algo bueno, algo entretenido, nos estén dando algo tan horrible. Y se los digo, estoy consciente que son seres humanos, que vamos a ver cosas de ellos buenas y malas. Pero, coño, es más lo malo que lo bueno que tú puedes aportar. Es más lo malo. Se está haciendo una campaña en donde se están recogiendo firmas para quitarle el título de psicología a Adrián Marcelo en México. Hay un movimiento que anda circulando por allí. Mediante Instagram, la madre de Gala Montes se pronuncia y sale en defensa de su hija. Y no solamente se va en contra de Adrián Marcelo, sino también en contra de la producción, porque considera que debieron haber censurado la transmisión cuando estaba ocurriendo este ataque hacia su hija. También que está decepcionada de sus compañeros, que no hicieron nada al ver un hombre atacando a una mujer, como también se va en contra de Adrián Marcelo. Obviamente, ella es la mamá de Gala. Claramente, ella siempre va a salir en defensa de su hija y la verdad está bastante bien. Y ojalá que todo esto que está pasando Gala dentro de la casa, su madre pueda verlo y sirva como pro para que esta relación entre madre e hija mejore. Solamente recuerden que dijo que si Gala se volvía a meter con Gomita, él puede ir detenido. ¿Eso también es humor negro? ¿Eso también es humor negro? ¿Ahí él estaba bromeando? ¿Él ahí estaba bromeando? Lo que pasa es que Gala le dio palabras que le dolieron también. ¿Verdad que duele cuando se meten contigo? ¿Verdad que duele que se metan contigo? Adrián Marcelo le dice a Potro que se quieren ir en contra de Gomita, pero lo que no saben es que Gomita está contando con el fandom de Wendy. Imagínate tú la idea tan distorsionada que ellos tienen. Y lo peor, que después de que pasó todo lo que pasó, ellos creen que ellos son los buenos de la historia. Y ellos creen que son las víctimas. ¡Ay, Dios mío! Vamos a hablar de Ricardo Peralta. Él le pide a todo México de que no apoyen al Cuarto Mar. Él considera que lo que se le hizo a Sian fue un acto de xenofobia y todo lo demás. Ricardo Peralta, yo te voy a decir a ti la siguiente cosa. Y quizás esto esté fuera de lugar porque tú estás incomunicado y tú no sabes lo que está pasando fuera. Pero con lo que yo he visto de ti en esta casa, la verdad, primero, es una decepción. Porque esperaba mucho más de ti. No esto que estoy viendo. Lo segundo es que esto que te voy a decir, ninguno de tus compañeros que está dentro de la casa te lo va a decir. ¿Sabes por qué? Porque vivimos actualmente en un mundo tan hipócrita, en donde meterse con una mujer, en donde meterse con un marisco, es totalmente indebido. Pero tú eres el claro ejemplo de que los mariscos tóxicos y malos y conflictivos e inventados existen. Existen. Ok, no vengas a querer disfrazarte que eres el protector y el defensor de todo. Hasta diciendo que si Sian se va, él se va. ¿Qué fue? Fuiste a defender a tu machito, al que te gusta, al hombre que te gusta. Ese es tu dolor y por eso estás ardido. Por eso estás ardido. Pero nadie te dice nada. Porque dicen que tú eres la nueva Wendy. Te quedó grande. Jamás vas a ser Wendy. Tienes razón. Tú tienes tu propia personalidad y Wendy tiene su propia personalidad. Pero si Wendy fue el ejemplo de que existen personas en la comunidad y que es un ejemplo de superación de trabajo y constancia, y que es una persona buena, y que también existen muchas personas en la comunidad que tienen ganas de superarse, tú eres el ejemplo también de que en la comunidad hay gente tóxica, mala, conflictiva e inventada. Porque tú juras que te la estás comiendo. Pero te has convertido en uno de los personajes más detestables que yo he podido ver en realities. Y créeme, Ricardo Peralta, que he visto muchos. He visto muchos. Y sigue sintiéndote la última Coca-Cola del desierto y sigue creyendo que tú eres uno de los más fuertes de la casa de los famosos. Tú jura y júralo y júralo. Siéntete. Y la verdad es una pena haber conocido ese lado, ese lado tan negativo que le estás mostrando a la gente. Hipócrita. Tú no eres frontal. No lo eres. Y sabes que es una lástima que nadie quizás te lo diga. Porque nadie se quiere meter con una persona de la comunidad actualmente. Nadie se quiere meter. Pero bueno, tú sabrás lo que haces. Por otra parte, como que Chanik ya abrió los ojos. Dijo que ella se declara cuarto mar. Que va a estar como panelista. Que los del cuarto mar fueron los únicos que le dijeron las cosas en la cara. Pero bueno, Chanik, ya estás eliminada. Tampoco es que se pueda hacer mucho. Sin embargo, esperamos ver tus análisis en las galas de las casas de los famosos. Pero bueno, quiero ver sus opiniones en los comentarios. Compartan este video. Déjenme su opinión. Síganme por Instagram. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con esta vaina.